Hola, bienvenida a Salta, un balance del partido por favor. Bienvenida Salta, y ella quiere saber qué piensas del juego. Muchas gracias. Fue un buen juego, dos equipos jugaron muy duro. Y estamos listos para el sábado. Fue un partido muy duro y que los dos jugaron muy bien y que ahora están preparándose para el sábado. Que hay que mejorar ahora por el día sábado. ¿Qué tienes que mejorar para el sábado? ¿Qué crees que será el mejor de ti para hacer el sábado? Para el sábado, vamos a trabajar en los básicos mañana. Siempre son las habilidades básicas, 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 básicas. Lo básico es volver a pasar la bolsa. Y seguir en lo mismo, en los pases y en todo eso. ¿Cómo se siente hacer el gol? ¿Qué piensas cuando haces el objetivo? Ah, sí. Estaba en el lugar correcto. Mis compañeros trabajaron muy duro, pero yo estaba en el lugar correcto. Que el equipo hizo un buen trabajo y que ya estaba parada en el lugar correcto. Tuvieron visitar Salta, conocer cómo se sienten hasta ahora. No hemos tenido mucho tiempo, pero hasta ahora las personas han sido maravillosas y muy amables para nosotros. Ha sido maravilloso. Nos esperamos volver algún día. Que la gente fue increíble y que lo poco que pudieron ver, que todavía no tuvieron tiempo de salir, les encantó y que esperan volver algún día. Nos faltan cuatro partidos más, que por favor invite a toda la gente a que pueda venir a la cancha. Ella quiere invitar a toda la gente de Salta a venir a la Champions match y ver tus juegos. Porque estarás aquí por 10 días más. Sí. Ah, sí. Please come out and see us. We'd love to meet the families of Salta. Thank you. Muchas gracias.